Hola amigos, ¿qué tal? ¿Cómo están? Bienvenidos a un nuevo video más Bueno, pues como pueden ver estoy aquí, la verdad es que no sé si mi cara se nota o no Por aquí Pero recién me acabo de levantar Ando con un sueño terrible Ando con sueño Y mañana es el cumpleaños de Maynor Ahorita Maynor no se encuentra, no está aquí Y mañana es el cumpleaños de él Entonces le vamos a hacer una pequeña despertada Para que desde temprano pues haya movimiento en este cumpleaños Entonces la verdad es que ando con un sueño porque hoy anduve comprando cosas desde temprano Regresé como a las, ¿qué? Tres de la tarde a la casa De las tres de la tarde me puse a hacer limpieza Me puse a recoger todo La verdad es que estoy cansadísima hasta donde ya no Y ahorita por último voy a cocinar Voy a hacer una pasta de pollo Les juro que no tengo nada de ganas porque la verdad sí estoy muy cansada Tengo mucho sueño, solo quisiera dormir Ya me dormía media hora tal vez Pero siento que no es suficiente Entonces acompáñenme a cocinar en este momento Me voy a peinar y voy a irme para afuera A poner a cocinar el pollo A hacer todo A hacer todo para que mañana esté listo todo Entonces acompáñenme Vean, ya tenemos cociendo el rico pollito Bueno, ya me levanté Ahorita sí me voy a poner las pilas a hacerlo Ya se me fue como la pereza Entonces voy a... Ahí tengo ya el pollo ya cocinándose No puedo grabar mucho porque a la par tiene música Y no se oye mucho Entonces se oye mucho Entonces si grabo bastante Este... y dejo de hablar La música se va a escuchar Y pues me van a quitar el video Entonces voy a tratar de grabar por pocos Para empezar ya tengo el pollo ahí Ahorita lo que voy a hacer Ah, por cierto, les voy a mostrar Aquí tengo la verdura que se va a utilizar Grandiana para el recado Bien, este es el tomate Yo le pedí a doñadores Yo la verdad es que no puedo hacer comidas grandes O sea, no es que no pueda Sino que no tanto hago bien las medidas Entonces a doñadores le pedí las medidas Las medidas exactas Para el recado de tanta carne Cuántas medidas de tomate se llevan Las papas, los chiles y todo eso Eso se lo pedí a doña Doris Ya ella me lo dio porque como ella pues ya tiene más experiencia Haciendo comida más grandes Entonces ella me dijo Mire, esto se hace Con tanto de tomate Tanto de papa Chiles Entonces esto ya lo tengo aquí listo para mañana La carne Aquí la tengo Aquí está la carne Está todavía en bolsa Mañana Lo voy a bajar entre un momento Porque no quiero que se congele al 100 Aquí metí estos dos dulces Que grabé en el video anterior Ya que son chocolates Y como aquí hace mucho calor Pues se derriten Y entonces no voy a tener mucho tiempo Afuera Voy a empezar Y voy a ir a lavar las frutas Las verduras Pero no Lo que tengo que lavar es el apio Oh, que lo hice ¿Es esto? Creo que sí es esto Miren Esto es lo que voy a lavar Este es un apio Ay, se quebró Este apio bien grandote No les he comentado que voy a hacer pasta de pollo ¿O sí? No, no les he comentado Voy a hacer pasta de pollo para mañana La despertada Maynard todavía no ha venido Este, él ahora pues anda jugando Mario tiene unos juegos allá En la sede de él Entonces ellos casi todas las noches Van a jugar Va Maynard Marcos Wilder Van varios Entonces Hoy la verdad es que Hoy de esas noches Las que yo quería que se fuera Pero ya Porque yo quería empezar a hacer Con todo esto de los preparativos Aquí tengo unos panes En los que voy a hacer Voy a echar la pasta Aquí ven Están jugando Aquí tengo más panes Entonces Espero que no venga tiempo Normalmente Viene como por a las 12 Porque ya terminan tarde Ay, me dio una cosita fea Y pues La verdad es que tengo tiempo de sobra Así que me voy a A poner las pilas A hacerlo Y Para terminar luego Y luego Les voy a mostrar a ver como queda Otra ¿Qué te dice? ¡Chito, Chito! ¡Chito, Chito! ¡Ahí no hay! ¡Eso estábamos ahí, ¿no? ¡Ah! ¡Ah! ¡Eso estábamos ahí, ¿no? ¡Eso estábamos! ¡Suscríbete! ¿Cómo le vas a decir? Mira, papi, toma... ¡Esto es mi comida! ¡Ah, sí! ¡Sí! ¡Eso mío! ¡Ah! 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 ¡Suscríbete! 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 Continuamos con el video y el día de hoy tuve que poner de esa manera el video porque había mucha música y se escuchaba bastante ¡Quédeme, quédeme! Entonces... Estoy completamente sola, despierta ¡Ay! Creo que estaba lloviendo Está empezando a llover ¡Ay! Son exactamente... Son las 2 de la mañana Me despertaba a las 4 Así que... Están todos durmiendo No hay nadie Yo solo ahorita estaba aquí afuera Estaba cocinando ahí Ahí tengo los trastes sucios que cuando amanezco pues los voy a lavar porque ahorita ni de loca salgo afuera me da miedo Me asustó algo, ¿verdad? Bueno, entonces Ahora están durmiendo Aquí tengo yo el tomate No lo voy a licuar todavía porque voy a hacer mucho ruido Entonces Lo voy a hacer hasta que ya... Hasta que ya... ¿Qué? Hasta que ya se despierten todos Así la... Vamos a hacer ruido Y todo La pasta ya está lista Iba a grabar Y se me olvidó Pero está haciendo una novela Porque si no... Mira... Me puse a dar una novela Vean... Uff... Aquí no se ve tan bien Pero... Aquí se pone un medio Está bien caliente Esto no acabo de terminar A las 3 A las 3 Voy a empezar a hacer 3 y media Voy a empezar a hacer el café Voy a poner el agua que se caliente Y... Y voy a hacer el café Para darles a todos Bueno... Entonces... Ya... Comenzamos... Este... Al parecer no van a abrir los demás Vamos a... Hay que pedirles Vamos a poner el café Y vamos a poner el café Esto va a estar hirvido Para que no es un perola, ¿sabes? Porque... Ah... No, es que ya sabía que no había nadie Ah, está la mierda Bueno... También no vamos a abrir Y... 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 Ya que se nos toca hacer Unos 4 vasos para el agua Cuatro vasos cada vez Sí 4 vasos cada vez Ya empezamos Unos... Cuatro vasos de café Vamos a tomar Que todo quiera Yo que sí compré Yo con un don de pan Dije yo Tal vez no alcanza Si has comprado Otros 10 Que sale más... Ya me venía No se preocupe, aquí nos comemos todos Tal vez el tomado primero mal, ¿qué es el amor? A mi mamá, ¿ahí va a salir mal? Y es que ya vio tarde, por lo que yo no lo sé Y yo dije yo, ay qué bueno, porque se vio tarde Solo a la tarde Sí, fue La mamá vivía anda por el sueño Ay, mi Dios, yo tengo mucho sueño Si yo, si la Francine no me hubiera dejado, no me hubiera sentido Bien maduradora la llave Ay, pero sí me... No, yo hago a las 3, deje la larga Y si me tío, yo no quería dejar la dama porque si dejo, va a ser su cliente Y yo preocupada estaba porque estaba soñando de que eran las 6 y yo no había venido Ay, sí me van a descontar, Lili Ay, sí me van a descontar, te dije yo Vamos a hacer café, que ya no hay mucho café Y cohetes me van a descontar, ¿no? Yo compré La cosa es que si, si quemamos su cliente, se va a levantar Sí Y el de mes sumió a la tarde No quiero que se levante, mejor solo así cantándole y ya Tanta bulla, ¿no? Mami, él estaba sentada en el correo O sea, es que ya había una remera en mi casa ¿Yo por qué no estaba durmiendo aquí? ¿No me voy a ir a levantarlo? Yo veo una cosa importante, se le levanta Yo me iba a ir a tu casa Solito Yo iba a ir a tu otra Ay, no Sí, vos ¿Tú no te vas a decir si vamos a comenzar? ¿Cómo se le va a ir a levantar? 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 ¿Hay una bañadora? Sí, sí Ella sí es puntual Pero las mamás no vamos a estar Sí Son más mujeres que hombres Buenos días Ahí está, ven a ver Yo por rato siento que va a salir Mami, mi papi Y ustedes, ¿qué hacen aquí? Nos van a ir a comer papi Otra vez como escucha Ya se lo van a hacer ricas A ver la puerta se va a dormir Caral Yo acabo de pensar que todavía es de noche Y es de madrugar Este, mira Ay, será que cuatro los panes Pero, pero bueno, entonces Lo voy a parar Lo que hay dentro Nosotros, nosotros estamos Nosotros estamos Puedes ir a trabajar a la bananera Muchos son madrugadoras Qué bendición Todos los días Todos los días Nos dejan a la bananera Todos los días Nos dejan a la bananera Aquí tiene el cuchillo Y la bananera Y la bananera Todo cierra Ahora me habéis despedido Porque no hacen 10 Sí, cada vez Yo soy una de que no puedo escuchar un son Que estén hablando Que haya ruido Porque ella me despierta Ay, lloro Yo, si me duermo ¿Qué? Cuando me duermo Bien, bien Quien, ni que me tratan Que es la gana No, no, no Yo sí Media vez escucho Una, una bulla Tan simple Me despierto Ya no me duro Cuando son los domingos Digo yo A las nueve Me voy a levantar A las seis Ya estoy despierta Sí 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 No se quieren levantarlo Ay no Ay Vamos a continuar Cuando ya estemos Chau Chau